Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video más de un look en este caso va a ser un look así como para ir celebrando poco a poco que ya llega la navidad no sé si voy a subir esto antes de navidad o cuando ya empiece diciembre por lo menos aquí en Venezuela ya estoy muy animada porque hay full gaitas en todas partes gaitas, pero las chicas que no son de Venezuela son como unos villancicos pero un poco más alegres, no sé, bueno, hablan de todo tipo de cosas, ¿no? pero es como algo muy nacional, ¿no? entonces aquí es como que si no hay gaitas no hay navidad en Venezuela, o sea, no puede existir navidad en Venezuela si no hay gaitas espero que les guste, es mi color favorito, pero es un poquito más verdoso y espero que les guste otra vez nuevamente, repito todo, les mando un beso gigante y si quieren saber cuáles fueron los productos utilizados se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, ah, y por cierto voy a hacer el video con voz en off porque cuando estaba grabando el video había laguitas a todo volumen veje por donde vivo, entonces hacía mucho ruido y prefería hacerlo así cuando vean que hago videos así con voz en off o es porque tardo mucho haciéndolos o porque hay un ruido tremendo en mi casa y yo igual te quiero seguir grabando así que bueno, ya, no hablo más y les mando un beso a ver si quédate ¡Chao! Empezamos aplicando una prebase de sombras en la raíz de pestañas inferiores y en todo nuestro párpado móvil Vamos a tomar un delineador azul y lo vamos a utilizar como base en todo nuestro párpado móvil Luego también vamos a tomar un lápiz verde y vamos a repasarlo encima de ese azul para crear un color intermedio entre los dos Con nuestro dedo anular vamos a suavizar los bordes que hayan podido quedar Vamos a hacer una combinación de colores, yo voy a tomar este verde y un poquito de este azul satinado y lo vamos a aplicar a toquecitos en todo nuestro párpado móvil Vamos a tomar una sombra dorada y vamos a aplicarlo en nuestro lagrimal Vamos a tomar una sombra negra con una brocha en punta y vamos a aplicarla en la cuenca de nuestro ojo y también con una brocha biselada vamos a delinear a raíz de pestañas superiores Con una brocha para difuminar vamos a tratar de difuminar un poco el color negro que colocamos en nuestra cuenca Vamos a aplicar un primer en nuestra zona T para afinar los poros y este maquillaje nos dure más Aplicamos nuestra base por todo el rostro y un poquito por el cuello Con un corrector oscuro vamos a hacer nuestros contornos en los pómulos Mandíbulas y en la raíz del cabello Un precorrector en nuestras ojeras y lo vamos a difuminar con nuestros dedos Y luego aplicamos un corrector para iluminar nuestras ojeras Vamos a aplicar unos polvos sueltos en todo nuestro rostro Voy a tomar una sombra oscura para contornear mi nariz Aplicamos un rubor satinado Aplicamos un rubor satinado Aplicamos un poco de este iluminador por el hueso del pómulo En este caso voy a utilizar pestañas postizas Lo que vamos a hacer es colocar un poquito de pega en el hueso de la pestaña Y aplicarlo lo más cercano posible a nuestra raíz de pestaña Aplicamos un delineador para disimular la pega Y con la misma sombra negra que hemos utilizado antes Vamos a delinear la parte inferior de nuestras pestañas Pesamos las pestañas Y aplicamos una cantidad considerable en máscara de pestañas En pestañas superiores e inferiores Vamos a delinear nuestros labios con un delineador mecánico rosado De labial vamos a utilizar un color nude pero no muy claro Y para finalizar vamos a dar un toque de brillo a nuestros labios con un poco de gloss Suena tan 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 buena